Y seguimos con el chisme sumo parte 2, me demoré un poquito porque habían actualizaciones Siguen sacando información, así que aquí está Me olvidé de contarles algo muy importante Bueno, primero el saludo que tuvo Naim con Libardo por su cumpleaños Naim, ayer fue el cumple de Libardo Qué mal amigo, qué mal amigo, tío Brother Man No, 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 claro, es que, claro, claro, no, es una, es una, es una putada, o sea Lo siento, Manin, lo siento, cabrón Felicidades, hermano Soy el último que te ha felicitado No, Manin, ni siquiera le he enviado, no es que no lo haya hecho públicamente, que yo le podría, ¿sabes? Felicitado, haber felicitado públicamente o no, lo podría haber hecho por privado, ¿sabes? Pero es que no, lo he hecho por el fucking privado, no me he enterado Y se ve, aparte, compartiendo que está con Jan en esto de los juegos y junto a Libardo Pato me representa Tal vez le cambiamos los pantalones al pato Un pato señorial A ver O un plato, o un pato navideño Pato señorial Pato sport O pato tutú Invítame, puto Voy, voy Ah, es que no lo veo Libardo ya no me sale conectado, ¿eh? A ver Pero si ya está aquí Libardo Faltas tú Ya te había invitado Oh, oh, oh Oh, estamos, estamos, ¿eh? Listo Estamos ready Ahora sí, tío O sea que tienen todavía una buena relación Cosa que no sabíamos, no estaba muy claro después de toda la polémica de Naim Y lo que me sorprendió bastante es que nuestro pana Ralph Nuestro amigo Ralph nos volvió a etiquetar Entonces, ¿en dónde nos volvió a etiquetar? Donde Amaranta dice Cuando le dije a mis amigas que odiaba a mi ex Y ahora quiero regresar con él Mano, yo creo que ya regresaste con ella No te hagas Aunque ella dice abajo mentir Y nada de mentir Y hoy en día Ya, por favor No me van a engañar Igual leí un comentario donde dice Ralph nos pone el chisme Y le dicen a Amaranta, Amaranta Ralph siempre te quiere sacar en el chisme sumo Y dije Puede ser que Ralph esté molestando a Amaranta Para que esté aquí Pero por mí que siga molestándola Gracias amigo Ralph por etiquetarme Me llegó un montón de gente a mi TikTok Y podemos hacer un preguntas y respuestas ¿Quién se anima? ¿O te freseas? Tengo tanto que preguntarte ¿Cómo va la situación entre Kim, Juan de Dios, Zorrito? Y ahora se le suma el Dalas Pero para terminar con el tema de la divasa y la Jose Pues Kim las dejó de seguir por completo Es oficial Y pues la Jose pone Y para aclarar la divasa nunca defendió a Juan Si no tan él solamente estaba informando lo que estaba pasando Eso no es defender Claro, la divasa dijo en su video que quería que sea una entrevista Y que cada uno tenga una posición Por eso para que se haga un conflicto en la entrevista Como suele pasar en muchos programas Pero bueno, acá aclaran que no lo estaba defendiendo Igual el Jose fue tendencia La Jose Queen le ponen Y radio divasa no miente también fue tendencia La gente puso este video Que la verdad yo no había reconocido que era Juan de Dios Pero sí Y este comentario escuchen Y si lo chipeamos para que se enojen más No amigos, déjalo ahí Por favor, déjalo ahí Además hicieron como tendencia nuevamente este video Donde este chico habla que tuvo algo con Juan de Dios Y ya pues cada quien se preparó un cuarto Y o sea de que pues éramos tres con tres O sea, tres gays y tres héteros Entonces fue como que huevos Vámonos cada quien Entonces yo dije Este es el mío Bueno, yo sí vi un video Donde él aclaraba Que se metían con su orientación sexual Y él dijo que nada que ver Que él era hétero pues Bueno, acá este chico estaba informando A la gente que dejó de seguir a Kenya Después de la polémica Y metieron a la JJ Y la JJ dicen yo Bueno, no soy famosa Y yo jamás Nunca, nunca, nunca He seguido a Kenya Se le pasó al muchacho Otra cosa que están diciendo También de esta polémica Es que Juan de Dios se metió en el estreno de Kenya Es canción Acá hay un, pues sí Acá hay un Juan de Dios Aunque yo la verdad no estoy muy segura Que sea Juan de Dios Si no la gente hubiera reaccionado en ese momento No, oye Juan de Dios ¿Qué haces aquí? Porque los que lo siguen lo conocen Y bueno, ya entrando al tema de justo Dallas Y el debate de Juan de Dios Que fue tendencia también La cosa viene un poquito repetitiva Viene Juan de Dios contando ya todo lo que pasó anteriormente Aclarando todo De igual manera Con la misma versión que siempre ha tenido Y en esta ocasión Pues chancando un poco más al zorro Ya tratándolo como Como alguien tóxico Ya que llega a los delitos No como una persona Como muy corriente que cuenta chismes Y que entretiene Sino como ya que va más a la maldad Y donde dice Y siempre mantiene De que Kenya es cómplice del zorrito Es cómplice y es parte de un delito Te voy a hacer una pregunta ¿Tú crees que una feminista Podría ser amiga? Amiga De un acosador De alguien que está en contra Básicamente de una mujer Y de su cuerpo De todas las cosas ¿Tú crees que una feminista real Sería amiga? Claro que no Porque en automático La convierte en una persona Que no es feminista Es una persona que entonces Sí apoya ese tipo de conductas Sí, sí, exactamente Que ya no es que sea siquiera un conocido No, no Es que se hablan Y pues aquí por fin están las pruebas Que todo el mundo le pedía a Juan de Dios De que por qué él estaba tan seguro De que Kenya Le pasaba información al zorro Entonces muestra esta captura La regué en su momento Le envié los vídeos de su divorcio Y pido perdón si les afecté Entonces pues esta Os lo muestro aquí un momento Y ahora os lo leo ¿De acuerdo? Está marcado en azul Para que lo veáis bien Pero voy a leerlo La regué en su momento Tienen razón Kim y tú Yo envié los vídeos del divorcio Y te pido perdón Si les afecté Pero estaba desesperada Tenía todo tu fandom encima de mí Y yo era la mala Estas disculpas me cabrean Sinceramente Cuando tú te disculpas Dices Perdón por afectarte No Perdón si te molesta Ustedes dirán Puede ser truqueada Puede ser editada Y ellos mismos En el video Dicen Ok Si es editada Que salga Kenya Y que diga que es editada Y yo muestro La conversación La conversación en mi celular O sea Sin cortes Pero el zorro Reacciona Y dice Y sigue insistiendo De que a él Le mandó Otra persona Muy amigo de Juan Pero que no fue Kenya Güey Güey Si sacan solamente Una captura De una plática Güey Las capturas Se pinches Falsifican Güey O sea No mames Pero bueno A ver veamos Vamos a dar Te lo voy a decir Juan Te lo voy a decir Ya lo he dicho antes Uno de tus Amiguitos De años Íntimo Fue el que me envió Ese video Amigo Con el cual Tengo todavía Comunicación Otro de los puntos A tratar Es cuando comparaban Los físicos De una con la otra Y Juan dijo Que jamás habló Del físico de Kenya Y el zorro Desmiente En esta parte Del video Juan dice Que ella jamás Ella 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 Él jamás Ha expresado De Kenya En cuanto a su físico Y todo eso Juan te quiero Recordar Que tu íntima Amiga Katia Vlogs Si lo hizo Tu lo mandabas Tu estabas De acuerdo Y tu veías Esos tweets Porque hay videos Que tu subiste A tu historia De insta En donde Katia Estaba junto a ti Cuando estaban Escribiendo Todas esas cosas Siguiendo la lógica De Juan También sería Lo mismo Pensar De que Juan Manda a Katia Y a Supertrucha Igual que Kenya Manda al zorro Pero bueno Donde si Él Deslinda De todo esto A Kimberly Que ella Jamás Se metió En la polémica Y que ella Aconseja a Juan Que la deje Que la deje ahí Pero Juan Es el que insiste Incluso fíjate Mucha gente Piensa que Kimberly Me manda a hacerlo Cuando es todo Lo contrario Kimberly es como Por favor amor Contrólate amor No lo hagas Porque en ocasiones Te exaltas de más Y por favor No lo hagas Y yo no Cómo no O sea Cómo no lo voy a hacer En qué cabeza cabe Que yo voy a Seguir permitiendo eso O sea Cabrón Es una persona Que amo Donde si acepta Bueno creo que yo lo había aceptado antes Pero lo vuelve a aceptar Es de que Si le borró las redes A Kenya Igual el Dallas Le dijo De que eso estaba muy mal Que uno puede firmar Un contrato Primero Por alguna cosa Y arrepentirse después Que fue lo que pasó Y el medio Que hace Me da culpa Ahora pues Eso fue Más o menos Todo lo que pasó En el debate Ustedes pueden ir a verlo Con mayor detalle Y lo más importante Aquí Si es la captura La conversación Que tuvo Juan de Dios Con Kenya Donde dice Que filtró El video De su divorcio Ahora Entra También a tallar Aquí la Lisbeth Que no se queda callada Y le dice A Dallas Ese Güey Ni estudió Es una inventada Es un misógino Que se la da de inteligente Pero solo es un colgado Que si le pagan Pues se vende Como bien Ya lo hemos visto O sea Está queriendo decir De que Juan de Dios Le pagó a Dallas Para que No lo chanque En el debate Y que se ponga a su favor Bueno Si mucha gente Está diciendo De que Dallas No fue imparcial Que estuvo a favor De Juan de Dios Igual acá Le responden a Lisbeth ¿No? El mismo Dallas Lisbeth Ya deja de estar Ardida Porque te rechacé Que a este español Nunca lo vas a conquistar Recordamos De que Lisbeth Pues le mandaba Mensajes por Instagram Diciendo que le gustaba Su voz Su acento Medio así Al coqueteo Y él Nunca le hizo caso Y lo raro De este asunto Es de que Dallas Está borrando Eliminando Los comentarios Que están a favor De Kenia ¿Por qué lo haría? Según Los involucrados Los investigadores Del FBI Que son todos ustedes Lo máximo Dicen que sí Lo está borrando O tal vez Él ha puesto Alguna palabra clave Para que se borren Solitos Kenia No se sabe Otra que también Se metió Fue Kim Chantal Que estaba pidiendo Paz Que ya dejen de pelear Si miren lo que responde El zorro Sí Es que yo no entiendo Yo no entiendo Por qué Kim Chantal Obviamente Seguramente La envió El 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 Pantoja ¿No? Ahí a redes sociales Ay apóyame Que pide que ya no Ataque ¿No? O así O sea Cuando pues sabemos Perfectamente Que la señora Participó en un video En donde se le denigraba A Lisbeth Rodríguez Por su físico Luego luego Pues vinieron Los tweets Inesperados Bueno Las peleas En Twitter Que nunca van a faltar Aquí esperando Que Kenny Acepte un debate Para ver de una vez La otra versión Dice Dallas Entonces le responden Ni que fuera Ventaneando Ventaneando Con la tía Pate Chacoy ¿No? Chamoy Ay no sé Kenny está enfocada En su carrera Y no en el chisme Entonces Dallas Dice No es por lanzarte Hate Me da bastante igual Pero Kenny Está literalmente En su peor momento Ni es una gran artista Ni es reconocida Por nada más Aparte de esto En realidad Y sus números Han caído De picada En este último daño Entonces acá Dallas dice Escúchame una cosita Patética Don Nadie Yo no me compare con ella En ningún momento Es un hecho objetivo Que está En su peor momento Suyo No de nadie más Las comparaciones Las hacen ustedes Y el Jose Le pone ahí abajo Que lame Le lame Los Ah Ya saben quién O sea El Juan de Dios Le lame Los Los Pero la cosa Continúa Le dice a la Jose Eso te gustaría Hacerme toda mi Ya caíste abajo Ahí No pues amigo Pero no lo haces Porque tu novia Se pone celosa Te faltó elegancia Amigo Te faltó elegancia Y sigue Así como Miare Está obsesionada contigo Así lo está Juan Con Kenia Y como que Tenía que ponerse En el lugar de Kenia Porque está pasando Lo mismo que pasó él Mira No me vengas Con payasadas Con intentos De comparar los casos Ojalá mis ex Estuvieran obsesionadas Conmigo Solo para querer Arreglar las cosas Y sacarnos una foto Y no para montar Denuncias falsas Y por último También dice A ver si Kimberly Quiere un debate Y terminamos de escuchar Todas las versiones A lo que le responden Que Kimberly No se presta A ese circo Wow Potente La cosa Hasta me cansé de leer Seguimos esperando Las declaraciones De Kenia Diríamos también Las declaraciones De Kim Pero es que el problema Ahorita Ahorita central Es Juan de Dios Y Kenia Finalmente Pues Juan de Dios Si le va a poner Una demanda Al zorrito Youtubero Al principio Él no quería Porque decía Que mira Todo el trámite Que tiene que ir Verle la cara Mientras están En eso de las firmas Gastar dinero Y Dalas Le aconsejó Que lo haga Porque el zorro También iba a gastar Dinero Entonces ahí Como que la va a pensar Mejor Y ya no se va a querer Meter en problemas Así que el resultado De todo esto Es que si le va a mandar Su cartita Y su demandita Ya yo creo que con esa Dejó de hablar Pero el zorro También hizo Un video Respondiendo Bueno Básicamente diciendo Exactamente lo mismo Diciendo que Kenia jamás Le mandó cosas Que la captura Puede ser Un edit Por lo que si nos quedamos Es que él quiere Arreglar las cosas Ahora con el Juan de Dios No sé si fue Por lo que dijo Que le va a llegar La demanda La denuncia Que le ha pedido No tener un mano a mano Como un debate Para que se puedan Decir las cosas Porque el problema Es con él Dice No es con nadie más Es entre él Y Juan de Dios Y no solamente Quiere debate Con Juan de Dios Sino también con Dalas Amigo Dalasito Corrígeme si me equivoco Pero en tu video Diste a entender Que me da miedo Entrar en un debate Contigo Y pues no es así De hecho nunca me invitaste Pero esto tiene solución Te invito a un debate En vivo En mi canal de Twitch ¿Estará el Dalasito? No sé ¿Quién ganará? ¿Quién ganará el debate? ¿Quién ganará en esta pelea? No sé amigos Pero todos van a terminar Denunciados Y viéndose las caras De los tribunales Ya es demasiado Ya es demasiado O la otra opción Es que todos terminen Abrazados pasando la Navidad Mejor lo dejamos Con esta noticia Que me estaba etiquetando Un montón Y decía ¿Qué pasa con Brian Escabeche? ¿Pero qué pasa? Es que estaba Por llamar a su crush Entonces cuando aparece Sofía Castro Y todo el mundo ¿Qué? El ami dice Disculpa Le tenía que marcar A mi crush Y pues Estamos aquí ¿Ya es el tu crush? ¿Sí? Lo frenzoneaba ¿No? No sé qué decir No, no estoy en serio Pues sí Voy a México Entonces Ay, ya nos vemos ¿Vas a venir a México? Sí Si en algún momento Te invito a salir ¿Aceptarías? ¿Qué? ¡No! Se cortó la llamada Me colgó Hasta la misma Sofía Se sorprende Que ella sea el crush De Brian Escabeche Hasta aquí el video de hoy Si te gustó el video Dale like, suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que tengo Instagram Y les agradezco bastante A la gente Que va a visitarme Por ahí Gracias a la gente Que también comenta Mis videos Y ya saben Pueden ir a ver el chisme Por donde quieran Saquen la vuelta Pero no me dejen Gracias chicos Adiós 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 Adiós